Lo que hijo de puta soy Cuando clavo un truco nuevo Lo que hijo de puta soy Cuando clavo un truco nuevo Lo que hijo de puta 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 ¡Gracias! 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 ¡Ezequiel, tú sí que sabes! ¡Joder! ¡Ahora sí que me caes bien! ¡Soy yo! ¡Soy yo! El hermano gemelo, el que lo hace demasiado bien como para señor Grigio Te parece que tu cara en esas luces O sea, las peces me van a botar Me quiero poner en esa luces Me parece... No, 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 yo lo único que veo es que los que ponen caritas de jiji y tienen falta de originalidad ¡Tú eres uno de ellos! ¡Tía puta! ¡Hola! Es que ahora se queda la ventana ¡Es la ventana! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!